En esta oportunidad vamos a escuchar a la diputada Berta Alcarapia, quien considera que Evo Morales está en todo su derecho constitucional de exigir una indemnización ante el fallo erróneo del órgano electoral por haberlo inhabilitado como candidato a senador en las elecciones pasadas. También ha cuestionado la falta de acusación de los arsistas contra Evo Morales. También está denunciando, está denunciando, pues, que es lamentable, es lamentable, sería lamentable, pues, que el gobierno llegue a un acuerdo con Arturo Murillo para buscar descerrar el caso de gases lacrimógenos. Ha dicho claramente, espera, pues, que el gobierno no llegue a ningún acuerdo. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota. No, si eso es oficial, sería terrible. No puede ser que hasta la fecha, y ya esto de manera muy general, no puede ser que hasta la fecha no se tenga a los responsables de la zona de Sencata, Sacaba y la zona sur. Eso es terrible. Y además, a los que han sido responsables de estas maneras, estén liberando. Yo no sé cuál va a ser la respuesta de la población. Si esto fuese verdad, creo que la población se va a molestar y la población se va a movilizar. Pero no culpen a terceros por estas movilizaciones, porque siempre acostumbran. Yo creo que sus hechos y estos malos hechos del gobierno, pues, estaría implicándoles en cosas muy raras. Esperemos que no sea así, como se está diciendo. Esperemos que no sea así. Nosotros, como bolivianos, bolivianas y como asambleístas, solicitamos una vez más que de una vez se los sancione a los magistrados en Cata, Sacaba y la zona sur. ¿Dónde están los responsables? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo la justicia? Claro, tenemos una justicia donde los magistrados son autoprorrogados. Tenemos una justicia donde se creen que son los supras, ¿no? Y es terrible, ¿no? No hay justicia en nuestro país. Pero esperemos que este tipo de noticias, pues, no sean efectivas. ¿Será que no es necesario conformar una comisión para que vaya a Estados Unidos para conocer cómo está la situación ahí? Porque aquí el gobierno dice que es mentira. Yo creo que es importante, ¿no? Que se haga una comisión en la asamblea legislativa. Pero yo ya no sé si el trabajo de la asamblea legislativa ya es efectiva o no, es efectivo el trabajo, ¿no? Por ahí nosotros conformamos una comisión, viene una resolución del Tribunal Constitucional y nos dicen, oye, ¿por qué ustedes están investigando estos temas? No sé. Lastimosamente nosotros ya estamos a... Pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a hacer nada. Vamos a continuar, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dando cumplimiento a la Constitución Política del Estado, a los reglamentos internos que tiene la asamblea legislativa. Si tenemos que hacer una comisión de investigación de estos hechos, hay que hacer una comisión de investigación de manera rápida, ¿no? ¿Se deben reencaminar las elecciones judiciales en el tribunal? Eso ya se debería haber hecho. Esa es una responsabilidad de esta asamblea legislativa, pero lastimosamente el presidente de la asamblea legislativa, David Choquehuanca, pues nunca le ha interesado al parecer estos temas. ¿Por qué? Porque no tenemos una asamblea legislativa, perdón, una agenda legislativa. En esta agenda legislativa se debería haber considerado la elección de los magistrados y hasta la fecha no tenemos la elección de los magistrados. La ley 348, la modificación a diferentes normas de este país, pero finalmente hasta la fecha no tenemos una agenda legislativa. Y de paso que si nosotros estamos realizando nuestro trabajo, viene el Tribunal Constitucional y paraliza todo nuestro trabajo, ¿no? Como que la asamblea legislativa está subordinada por ese otro poder, que es el poder judicial, y ese otro poder judicial está subordinado por el poder ejecutivo, ¿no? Bueno, no son poderes, pero son órganos, pero está funcionando así. Gracias. Continuamos con más información desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta vez nos encontramos con la diputada Berta Carapi. Y diputada, por favor, ¿cómo toma justamente estos ataques por parte de la oposición o contra líderes del instrumento en Molares por pedir una indemnización y esto por ser inhabilitado como candidato a 2020, por favor? A ver, cualquier ciudadano de este país, ¿no? Si se ve afectado, si han vulnerado sus derechos civiles, derechos políticos, está en toda la obligación de realizar su denuncia. Ahí la justicia dirá, ¿tiene o no tiene razón? Si sus derechos políticos han sido vulnerados o no, en este caso del expresidente Evo Morales. Entonces, yo creo que no podemos, la justicia no puede actuar, pues, para unos bien y para unos mal. La justicia no puede ser para los políticos o para los que no son políticos. Creo que la justicia tiene que ser para todos los bolivianos y bolivianas. Tenemos una Constitución Política del Estado donde ahí señala, claramente señala, cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos, ciudadanas, los vecinos, vecinas de Bolivia, ¿no? De la población boliviana. Entonces, si ustedes se sienten que han vulnerado sus derechos, hay que denunciar, ¿no? Ahora ahí vamos a ver, reitero, cómo actúa también la justicia. Si en este caso el expresidente Evo Morales ha presentado una denuncia, señalando que ha sido vulnerado sus derechos políticos, la justicia le dirá, no, señor, usted, sus derechos no han sido vulnerados, o finalmente dirá, sus derechos han sido vulnerados. Entonces, la justicia tiene que ser para todos, absolutamente para todos. No nos tiene que extrañar y decir, ah, pero está pidiendo un expresidente. No por ser yo diputada puedo permitir que vulneren mis derechos. No porque ustedes sean periodistas pueden permitir que vulneren sus derechos. Entonces, no podemos permitir. Pero ahí la justicia tiene que actuar también con justicia, ¿no? Lastimosamente, de un tiempo a esta parte, los bolivianos y las bolivianas no encontramos justicia con esta justicia, ¿no? En ese sentido, también, justamente, dirigentes arsistas manifestaban y acusaban a Evo Morales de que pretende utilizar estos recursos para desestabilizar el país. Dicen ellos, ¿cómo ve esto el mercado? Bueno, finalmente creo que hay, son muy buenos en escribir libretos así de telenovelas, de ficción, etcétera, ¿no? Y a mí me sorprende, ¿no? A mí me sorprende, ¿no? Es como que si ya en este momento el expresidente Evo Morales ya tendría estos dos millones y estaría viendo cómo va a gastar estos dos millones cuando ni siquiera sabemos el pronunciamiento de la justicia, ¿no? Y lastimosamente la justicia está siendo subordinada en este momento. Y la justicia no se está subordinando a la Asamblea Legislativa, ¿no? No se están respetando, no se está respetando ni la constitución política del Estado, ¿no? Nosotros nos sentimos vulnerados en nuestros derechos políticos y en nuestros derechos parlamentarios. Cuando la Asamblea Legislativa, diputados, senadores deberían elegir a los magistrados y cada vez la justicia paraliza la elección de los magistrados, ¿no? A través del Tribunal Constitucional. Entonces, esa también es una vulneración de nuestros derechos parlamentarios. Algo tenemos que hacer, hay que denunciar. Pero hemos denunciado, pero esta justicia no está actual. Entonces, para concluir, creo que cualquier ciudadano o ciudadana de este país, si se ve afectado, vulnerado, ¿no? Sus derechos, tiene que denunciar. Por último, por favor, cabe recordar justamente que se ha conocido que obtener estos recursos es utilizar para fines sociales. Acabes de marcar, ¿no? Y eso es, ¿no? Puede usar, bueno, y a cada persona ya lo puede usar, ¿no? Ya tendrá su objetivo, los fines, ¿no? Pero como lo conocemos al hermano Evo Morales, estoy segura que sí lo va a usar para fines sociales, ¿no? Nadie quiere desestabilizar el país, absolutamente nadie, porque este país es de los bolivianos y las bolivianas y creo que corresponde cuidar a este país, a todos y a todas. Diputada, en otro tema, se me...